¿Qué piensas? Vamos gente Vamos gente, toman el sprint y vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Payne Dale, tienes que campear rápido Payne Payne Vamos Todavía vamos No se dormimos, vamos Vamos todos para delante, vamos ¿Qué haces? ¿Cores? ¿Qué haces Cores? Oh, que autista dañado No, no se puede hacer Puchale, puchale Capea, capea Se fue Ahí vienen todos, eh Listo, vamos, separense Cores, tú abajo, tú abajo, tú abajo Alacha, alacha, alacha No tiene healer, no tiene healer No tiene healer, no tiene healer No tiene healer, no tiene healer Se tira bien, dice Tira delante, alacha healer No tiene healer, no tiene healer Estoy en el hacha, estoy en el hacha Hacha, hacha, hacha El tanque, tanque, lo bajo el arma úrlo al tanque Tiro maná, boludo Atrás, atrás Tiro maná, atrás Ojo Estoy en el hacha Te atacan los huevos, cabrón Ballesta, Ballesta, Ballesta Todos estuneados Ballesta, Ballesta, Ballesta No tiene defensivo, no tiene defensivo Cabeza, ojo Está muy adelante No Para atrás Quédeme, quédeme, quédeme Corran aquí, salen por la chucha ¿Tienes una cura no? ¿Algo? No, estoy yo acá también con toda la presión encima Dale bomba Tiro maná, aquí avante Un poquito antes Buah Te salió la vida de la p*** cabeza Bueno Me voy en una vida, eh Andá acá a pegar arriba, dale Se fue en uno del día, hijo de p*** Cuando puedas, todavía curame Si Vamos gente Concentrémonos en el foco Que se puede pelear, no es imposible pelear Tranqui, eh Tranqui, eh Cuando yo llego, luego voy a llegar con un no de vida Para atrás, Payne, guarda que no se tiene encima del healer El DPS Tranqui Vamos Para atrás, para atrás que tiene que correrse cabeza Para atrás Llega pata cabeza ya Vamos Listo, vamos, vamos todos juntos, dale Sepárense bien, todo el espacio, todo el posible Vamos Baja armadura Castilla el ataque, si, no hay otro foco Tiene el hacha, le tiro a veneno al hacha Hacha, hacha, hacha No tiene healer No tiene healer No tiene healer No tiene healer Hacha, hacha Hacha, hacha Buena, buena, buena Toma, toma Que tu mane, dale, dale Vol, vale, vale, vale Tengo bomba de humo, tengo bomba de humo, dale Alucinial, alucinial, alucinial Sol, alucinial Baja armadura, alucinial todo estuneado un tanque un tanque lucine al dormido hay que escapee atrás no 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 vayan voy yo voy yo chile dormido estuneado para atrás listo 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 para atrás listo para atrás vamos a juntar a los 4 guarda todo vamos vamos a juntar son 4 son 4 vamos si vamos no tiene healer no tiene healer venen al 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 tanque al tanque tanque todo estuneado cortisandate para abajo este es el que mas tuve dormido es healer no tiene healer ojo 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 estuneado healer estuneado healer estuneado healer conmigo conmigo vamos 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 empujen vamos 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 empujen Vienen Ojo, ojo, ojo Están full en mi, me muero No, no, no te muerí, no te muerí, vamos Bajo el moro es hockey Tiene veneno es hockey No tiene healer, no tiene healer Aguantador, aguantador Tranquilo, tranquilo No tiene healer, no tiene healer No, para atrás, para atrás, estamos muy tocados todos Si, si, estoy retrocediendo Ahora podemos colear, eh Están tocadísimos también, eh Dale, dale, dale Hacha, hacha tocadísima Jue de puta Están backeando ellos, eh La ballesta no tiene defensivos, boludo No tiene armadura, no tiene nada Estoy en hockey, estoy en hockey Estoy en hockey A ver, estoy en el... Cosity, cosity, cosity Hay que pushar Hay que pushar Vamos, acá adelante, adelante, adelante Max igual, Max igual Vamos, 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 acá adelante Balin, Balin para atrás, para atrás Tranquilo, 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 tranquilo Ya, ya, ya Lo tiene, lo tiene Te manique, hijo de puta Joder, es tu re puta madre Te ama la concha de tu hermana Necesito maná, maná, maná Separense, separense Corre bien a la izquierda, dale, vamos, vamos, vamos Separense bien Ya tengo posión ¿Para atrás? Cabeza Cabeza, no se cayó cabeza Puta madre Para atrás Para atrás todo el mundo Para atrás todo el mundo Si para atrás Cuérame todo estoy Cuérame no me dejé morito que tengo un montón de narguita Para atrás vamos a tracar Vamos a guardar, no me guardan Para atrás Ya te voy a guardar Ya las tiré Que se conecte Mierda Para atrás full Hasta que se conecte de cabeza No podemos pelear así Atrás full guardamos las cosas No se puede pelear de 4 Ojo Balin no, WTF Me llevo para atrás con la aguja Vamos para atrás Para atrás No, esto lo gana Vamos Cabeza la concha de tu hermana Cabeza La puta madre La puta madre Loco Me estaba emocionando La concha de tu hermana La concha de tu hermana La concha de tu hermana culiado Le estábamos rompiendo el orto No Para atrás de la carpa No, hay que ver ¿Para qué? No, ya está Pues nada No, ya está No, ya está Concha de tu hermana Gracias.